Y así, bueno, vamos a pasar de tema. El Parlamento Agropecuario Nacional, ¿le suena? ¿Ha escuchado de él? Para hablarnos de este proyecto tenemos aquí en el Aula Magna de la Universidad de Costa Rica al señor Wendell Gabriels. Este proyecto fue aprobado y ejecutado en la Asamblea Legislativa en alianza con la Oficina de Participación Ciudadana. ¿Cuáles son los objetivos y logros de este Parlamento? Nos contarán entonces a continuación. Adelante. Regresamos con el super mega carga Wendell Gabriels, un hombre siempre preocupado por la ciudadanía, alguien que conocí hace muchos años casualmente, desde ese interés de hacer política pública y que hoy si estiro las piernas yo cojo con él, entonces voy a recogerlas. Buenos días, qué tonis tenerte en esta semana en el 15. Hombre, buenos días. Para mí un honor estar acá presente y poder conversar un poco de lo que estamos haciendo. Bueno, el Parlamento, ¿qué labor hace? ¿Para qué sirve? Bueno, el Parlamento como tal tenemos que establecer que nace dentro de la estructura de Parlamentos del Departamento de Participación Ciudadana. Ese espacio, con apoyo de la Fundación Conrad Adenauer, venía en un tema de capacitación y formación en temas legislativos para la sociedad civil y nosotros quisimos hacer un recambio y meterle el tema de incidencia directamente en el espacio como tal. tuvimos el apoyo con el Departamento para establecer que dentro de ese espacio las organizaciones de sociedad civil organizada con tinte agropecuario pudieran incidir directamente en los proyectos de ley que se establecen en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, que es la dinámica o el fin directo del Parlamento. ¿Para qué sirve eso? ¿Cómo se hace esa incidencia? Ok. Como lo venían estableciendo ustedes, el tema de educación es primordial. Nosotros tenemos unas organizaciones envejecidas, representantes de las organizaciones agropecuarias que de alguna forma han tratado de incidir directamente en las políticas, pero no han tenido esa capacitación en temas de incidencia, en temas de cómo generar documentos, cómo revisarlos y cómo plantear la realidad del sector agropecuario dentro de las políticas nacionales. Entonces, el Parlamento viene directamente con cuatro puntos. Uno es el tema de información, generarles y darles información pertinente en tiempo y forma para que ellos puedan trabajar y puedan desarrollar todo lo que es la incidencia como tal. Después tienen el Parlamento, todos estos informes que nacen como insumos para los diputados, van directamente como informe técnico al expediente legislativo del proyecto de ley, que eso es un avance muy grande que hemos tenido, que todo este trabajo, toda esta capacitación y todos estos resultados que se generan de los representantes agropecuarios puedan incidir directamente en las políticas públicas. El tercero es la generación de proyectos de ley, esos proyectos que nazcan desde los productores para los productores. Y la cuarta es el seguimiento dentro, como nuestra ubicación espacial es en la Asamblea Legislativa, podemos darle seguimiento a todo lo que es la política pública, todo lo que tenga algún desarrollo, alguna afectación al sector agropecuario como tal. Don Leo. Yo creo que esto que planteó Wendel es importantísimo, sobre todo cuando uno piensa, tenemos una imagen de agricultura como tradicional, industria y servicios como moderno, que es terrible, yo creo que si uno ve cómo han manejado la agricultura en países como Holanda, dicen que la agricultura para sobrevivir necesita ser una actividad de punta, y a veces a la gente le cuesta. Hace poquito, cuando se dio aquella discusión de que el MEP iba a usar drones en los colegios agropecuarios, la gente, ¡qué barbaridad! Y me dicen, no, pero es que esa es la agricultura de hoy. Un pequeño agricultor necesita saber cómo va a estar el clima, cuáles son las redes de comercialización, y eso es, hoy en día eso es tecnología, no puede ser nada más el agricultor, la imagen es el agricultor con su machetito, digo, no, es que el machetito de hoy también es la computadora, Entonces, incorporar esto en proyectos de ley, que ven cómo estimulamos al agricultor a ser realmente eficiente en el mundo de hoy es clave. Claro, ahí cuando me hablas, vamos directamente a esta agricultura de precisión, todo esto de avance tecnológico y demás, pero nosotros no podemos olvidar que la producción primaria como tal merece un respeto, merece ese reconocimiento en cuanto a ese conocimiento generacional que ha venido trasladando y generando, y que nosotros estamos dando un salto muy grande al meternos en este tema de mercado, en el cual nosotros competimos con países que son sumamente grandes, que tienen un avance tecnológico diferenciado, tienen un avance en educación completamente diferente, y nosotros queremos entrar en esta dinámica. El Parlamento establece como fondo una renovación de estos actores y representantes agropecuarios, pero también me gusta mucho que la gente sepa que nosotros manejamos una dinámica que reconoce Michael Godet como esta perspectiva estratégica, donde tratamos de que nos apropiemos de las cosas, nos anticipemos de las cosas y podamos accionar, porque siempre dentro de lo que es la política agropecuaria vemos un enfrentamiento entre las organizaciones y el gobierno, en que no hay esas diferentes posiciones tan diferentes, tan desiguales, pero tenemos que ver que también las organizaciones no tomamos como nuestra la política, y el gobierno no toma como nuestro el sector agropecuario. Entonces, esas diferencias las hemos ido tratando de cambiar desde el Parlamento para que las leyes tengan pertinencia. Yo creo que, digamos, la gran bondad que tiene el Parlamento, además de que esté en el epicentro donde tiene que verdaderamente lograr incidencia política, porque ustedes conocen a los diputados, se relacionan con ellos y pueden lograr la reivindicación hacia la gente. Ahora, mi pregunta sería, ¿cómo se pueden acercar a ustedes y tratar de trasladarle desde la ciudadanía esos cuestionamientos para convertirlos en política pública? Porque es lo que al final la gente necesita, y entiendo que esa es la razón de ser del Parlamento al final también. Claramente. Pero es complejo, no es fácil, porque hay que moverse mucho alrededor de todo lo que está pasando en el país, y ahora que usted decía lo generacional, pensaba bien con don Leonardo, porque hay gente que de repente no quiere cambiar sus maneras en las que siempre han hecho las cosas. Sí. Es educación también. Es educación, es educación. Tenemos esta generación, esta nueva generación que está dentro del sector agropecuario, que no participa dentro de las juntas directivas, no participa en la dinámica económica del sector agropecuario. ¿Cómo los enamora uno? Eso es lo que estamos nosotros tratando. Tenemos una generación de productores que tienen conocimientos, que están graduados en ingeniería agronómica, ingeniería agroindustrial y demás, que no están siendo utilizados. Entonces, nosotros los estamos tratando de integrar, pero mi labor como presidente en ese momento ha sido estructurar y que esto se pueda defender y que pueda ser un espacio permanente. Entonces, hemos podido tener éxito en cuanto al reconocimiento de la Comisión de Asuntos Agropecuarios como un ente consultivo, para que ya reconozcan no sólo el informe como insumo, sino también la participación de consulta. Y también el reconocimiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que somos ahora una organización que trabaja en conjunto y se reúne una vez al mes con el ministro en temas de revisar cuál es la perspectiva acerca del sector agropecuario. Entonces, yo creo que el ambiente es difícil, porque claro, tenemos algunas organizaciones que están reaces a participar, pero es un tema de educación. Vienen al Parlamento, conocen que tienen que fundamentar sus posiciones y dicen, no, esto no es para mí, yo no puedo, yo no tengo ese conocimiento, yo tengo una brecha en temas de educación para fundamentar esto que estoy diciendo. Ya no sólo la retórica de la oral, sino ahora fundamentar su posición como tal. Pero dentro del Parlamento, o sea, le hacemos un grupo técnico que le dé apoyo, que le pueda generar información, que le pueda revisar y que le pueda fundamentar y que ese insumo que le dé pertinencia a la política agropecuaria dentro de la Asamblea Legislativa, sí tenga forma, pero tenga fondo. El lograr reivindicaciones desde la ciudadanía como iniciativa me parece una gran bondad. Ahora, esto se tiene que trabajar de la mano definitivamente de una estrategia de comunicación potente que desde esta semana en el 15 creo que generamos estos espacios, Wendell, pero hay que insistir mucho en dar a conocer la labor que están realizando para verdaderamente lograr esa relación comunidad-parlamento y al final los diputados también, ¿verdad? Sí, hay algo muy importante. Como tú señalas, el tema de comunicación, el tema de que se conozca el Parlamento como tal, ha sido una de las debilidades del Parlamento por un tema económico, ¿verdad? También, como te dije anteriormente, mi labor como presidente ha sido crear, trabajar y estructurar este muñeco que es el Parlamento Agropecuario Nacional, ¿verdad? Ahora venimos con la labor de generar que otras organizaciones como tal se incluyan al Parlamento y quieran trabajar. En ese momento tenemos 57 organizaciones, ¿verdad?, que están dentro del Parlamento Agropecuario, que representan cerca de 300 mil personas en el país, ¿verdad? Y estas organizaciones, sí, y que para nosotros ojalá vengan más, que vengan a cambiar esta dinámica de incidencia política dentro de la Asamblea Legislativa. Pues me quiero quedar con unos números muy valiosos que nos pone usted sobre la mesa porque están trabajando ahí calladitos, pero vienen haciendo un trabajo muy bueno. Es muy tuanito tener en esta semana en el 15 personas como Widel Gabriels, que siempre le he notado como un líder político preocupado por la ciudadanía y siempre, siempre en escenarios satisfactorios de vinculación con la gente. Ojalá tengamos más personas en la política como Wendels y que en este caso hoy preside el Parlamento Agropecuario Nacional. Y no podemos dejar de enviarle un fuerte abrazo a quien es la crack, la campeona, esa deportista potente que tiene nuestro país, que es Hanna, su hermana. Y bueno, ahora comentábamos entre currillos que Hanna canta lo más bonito. Así que ojalá tengamos un día acá en esta semana en el 15, nos cuente un poquito del deporte y nos cante una cancioncita. Así que súper buena nota, Wendels, por estar con nosotros en esta semana en el 15. Un placer, para mí un placer. Y bueno, hoy no pude estirar mis piernas. Vean que hombre más grande tengo la par, así que...